La revista de Derecho Político es seguramente una de las primeras revistas científicas de la UNED. Poco después de inaugurarse, la UNED se puso en marcha con un equipo que entonces era el que regentaba el derecho constitucional en la casa, con Raúl Morodo, que fue el que se inventó la puesta en marcha de esta revista. Después ha evolucionado bastante. Aquellos primeros números tuvieron el interés de que con hechos se puede seguir un tanto la crónica de la transición política española y del proceso constituyente. Son números dedicados a esos temas constitucionales. Después, como digo, ha ido evolucionando y en la actualidad, que se está poniendo en la cuestión de las revistas científicas muy delicadas porque exigen una calidad científica contrastada. Hay agencias de evaluación que elaboran una serie de criterios y si no se cumplen los cuales no se indexan, no se integran en los índices de revistas recomendadas. Procuramos cumplir todos esos criterios. De hecho, de los 33 criterios que hay, cumplimos los 33. De manera que estamos considerados en la segunda revista de derecho constitucional del país. Y tiene una vocación europea e iberoamericana. Hay una sección constante que es derecho público europeo y otra sección también constante que es derecho político iberoamericano. Además de las secciones normales que se dedican al derecho constitucional español. De esta manera, la revista ha ido cumpliendo un cometido, creo que importante, tanto para los profesores de la casa que puedan publicar en ella, como también en algunas ocasiones, si lo merecen, pues doctorandos o doctores recién leídas la tesis doctoral. Y luego ya, naturalmente, pues todos los profesores letrados de corte, letrados de consejos de estado, etcétera, españoles, que escriben, que investigan, que escriben. Aquí tienen una acogida franca. Pero eso sí, tienen que superar los índices de calidad. Para eso se mandan todos los ejemplares a evaluadores externos y anónimos que contestan después si el número, digo, si el ejemplar ese o el trabajo es publicable o no lo es, o si es publicable con algunas correcciones, etcétera. Eso es una labor delicada porque contestarle a un autor que su trabajo no es publicable, pues cuesta mucho. Pero hay que hacerlo si se quiere mantener la calidad de la revista. En concreto, llevamos 80 números. El último número publicado es este, el número 80. Concretamente, pues en este número están las secciones que hemos referido. Así, por ejemplo, en los estudios generales hay un artículo de un catedrático del CEU San Pablo sobre el sueño de la restauración republicana. Es un experto en cuestiones de la Segunda República y ha escrito, tiene varios libros sobre el particular. Un letrado y profesor, un letrado de cortes y profesor, escribe sobre las sentencias, las leyes interpretativas inconstitucionales. Y este es un asunto que tiene especial importancia porque ya ha habido alguna ley, alguna ley de suma gravedad, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el año 83. Concretamente era la ley, la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. El Tribunal Constitucional entendió que cuando la ley se dedicaba a interpretar la Constitución diciendo, cuando la Constitución dice tal cosa, quiere decir que esto otro, decía el Tribunal, quien únicamente puede interpretar la Constitución oficialmente somos nosotros. Por lo tanto, la ley no puede hacerlo y la declaró inconstitucional. Esta revista, como decía, tiene una vocación por las cuestiones de los derechos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y especialmente los derechos sociales, las de las personas vulnerables, las personas con discapacidad y con dependencia, etc. Por eso, un profesor de la Universidad de León escribe sobre justamente la protección constitucional de las personas vulnerables y los nuevos derechos. Se trata, por lo tanto, de ir buscando un estatuto jurídico de este tipo de personas con discapacidad, vulnerables, etc., que refuerce el sentido que hacia ellas tiene el principio de igualdad de la Constitución española. Un otro artículo escojo al azar, el Pablo Nuevo López, un profesor de la Universidad de Barcelona, sobre educación sexual y derechos fundamentales, que está tan ligado a la cuestión de la enseñanza de esa asignatura tan controvertida que es educación para la ciudadanía. Aquí, media, en la discusión, en la polémica, etc. Y, por ejemplo, un profesor de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, escribe sobre las aguas territoriales, la delimitación de los espacios marítimos, que allí está también muy controvertido. Se trata de abordar no solamente cuestiones científicas profundas, sino también cuestiones que interesan en la actualidad, que están debatidas, están, por ejemplo, en la mesa de los tribunales o en la mesa del Consejo de Europa o en la mesa de la Unión Europea, etc. La vocación americana de esta revista hace que tengamos una sección fija, como decía antes, y, en concreto, en este número, un profesor de la Universidad de Bolivia hace un trabajo de investigación muy serio sobre la posición constitucional del Poder Judicial en aquel país y la tendencia europeísta de la revista se cumple con otro artículo sobre los derechos sociales. De nuevo, incidimos en los derechos sociales de los extranjeros en Italia y en España comparados. Es muy interesante la comparación porque se ve cómo en España, que hemos empezado mucho más tarde en este signo de materia, sin embargo, hemos avanzado aceleradamente hasta ponernos un tanto a nivel, incluso superar algún consocio, país consocio de la Unión Europea. Y luego, notas más breves sobre cuestiones, digamos, de índole secundario o menor, como puede ser noticia de libro, por ejemplo, un catedrático de Derecho Administrativo y letrado de cortes escribe sobre la jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República y aquí le hacemos una referencia, una nota muy sesuda, muy reflexiva, sobre las aportaciones que ese libro de jurisprudencia hace y una crónica o un análisis de las elecciones del Parlamento catalán de 2010. De manera que, como ven, se trata de abordar cuestiones científicas, algunas cuestiones de mucho calado, complicadas, técnicas, pero para eso están los expertos, otras cuestiones que pueden parecer más superficiales, pero que son de mucho interés y de mucha actualidad, y están algunas no resueltas en los tribunales, algunas sirven para orientar a los tribunales y de esa manera yo creo que la revista cumple no solamente un papel científico en esta casa y en la comunidad científica, sino también un papel, digamos, ciudadano de abordar cuestiones que interesan al público en general. Digamos, ese es un contenido ordinario de los números. Y luego tenemos números extraordinarios que suelen ser monográficos. El último monográfico que hemos hecho ha sido de homenaje al que fue primer presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo, seguramente el mejor constitucionalista español del siglo XX, y sin embargo, y fue el primer presidente del tribunal, y sin embargo no se le había hecho ningún homenaje en España de carácter nacional, solamente local, en su localidad, de nacimiento, etc. Aquí le hicimos, organizado por este departamento, un homenaje nacional. Doble, con un número doble, el 75-76, en el que escriben los cuarenta y tantos profesores españoles sobre particular. Algún otro número extraordinario, por ejemplo, sobre el vigésimo quinto aniversario de la Constitución, también fue doble, y escribieron otros 30 o 35 profesores, y así sucesivamente. Y algún otro número monográfico sobre un tema tan de actualidad como es, por ejemplo, el de la ley electoral. El sistema electoral, investigando y discutiendo sobre si es posible la reforma de ese sistema electoral o no, que es algo que está muy debatido hasta por el movimiento de M15, de rabiosa actualidad, que se suele decir en términos periodísticos. De manera que, como ven, esta revista no solamente trata de hacer ciencia profunda, sino que atiende problemas políticos constitucionales de actualidad que le interesa al público en general y, sobre todo, a los que se interesan por las cuestiones políticas y constitucionales. Gracias. Gracias.